Telecinco estrena mañana el nuevo programa de María Teresa Campos, que lleva por nombre La Campos Móvil, y la primera invitada de este nuevo formato de Mediaset no es otra que Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque el canal de televisión estrenará el programa mañana a las 8 y media de la tarde, TV en cada momento ya ha tenido oportunidad de verlo, y os traemos las declaraciones más interesantes que ha hecho la política del Partido Popular en primicia, antes de su llegada a la televisión. No siempre puedes gustar a todo el mundo, y esto tienes que asumirlo. Yo he vivido en el centro de Madrid desde siempre y ahora no sabría cómo hacerlo de otro modo. Estando con la gente es como más se aprende. Lo de los atascos no fue así. En realidad dije que era una seña de identidad de Madrid, los atascos de las 3 de la mañana. Es cierto que siempre ha sido una ciudad muy viva, con todo abierto 24 horas. Y ahora que está todo cerrado a las 11, esto no es la identidad de Madrid. No se puede desdeñar el trabajo que han hecho muchas mujeres antes que nosotras para conseguir la libertad que ahora mismo disfrutamos. Pero tampoco podemos pasarnos al otro lado y vivir de un supuesto machismo que no siempre es cierto. Rechazar al hombre como el enemigo eterno cuando tenemos policías, guardias civiles, jueces que están al lado de las mujeres maltratadas. ¿Qué pasa con ellos? ¿No son hombres? Mi hermano y mi sobrino son hombres que cuidan a las mujeres y las quieren igual. Además, creo que cuando se politiza en exceso se nos victimiza y algunas personas buscan ventaja por ser mujer. Y eso es lo que yo no quiero. Quiero que todo se consiga por el trabajo propio. La violencia contra la mujer es un tipo concreto de violencia, pero existen muchos otros tipos. También hay violencia contra el propio hombre y de hecho sufre incluso más agresiones que nosotras. También contra los mejores, mujer contra mujer. Existe un tipo de violencia concreta y ahí están los cuerpos de seguridad que lo atestiguan. Existe y hay que erradicarla. Pero creo que hay muchos más problemas de los que se habla menos. Por ejemplo, cuando hablan de la brecha. No es tanto entre hombre y mujer, sino con la maternidad. Cuando una mujer tiene cargas familiares ya no tienen el mismo tiempo para dedicar como otras que no tienen esas cargas. Y ahí es donde se notan las brechas. Hay que ayudar a las mujeres que tienen esas cargas y ya no prosperan en sus sueños laborales por todo lo que tienen que hacer. Yo me considero conservadora para quienes quieren conservar. Se es progresista conservando. Yo me considero sobre todo liberal. Pero si tengo que tirar hacia un lado, yo me considero conservadora, que es un modo de progresar. Mi vida personal va como la legislatura, con preocupaciones. Yo no sé si quiero tener hijos, pero llega un momento en el que me lo tengo que plantear, porque he perdido mucho el tiempo. Si finalmente no los tengo, me dedicaría a mis tres sobrinos, que para mí son como mis hijos. No puedes aprovechar la oportunidad que tienes de estar ahí para destrozarlo todo e imponer solo tu hoja de ruta, que es lo que está haciendo el vicepresidente Pablo Iglesias. Ahora que también es responsabilidad del presidente del gobierno haberlo puesto ahí y haberlo elegido como compañero de viaje. Efectivamente están a todo menos a los problemas reales. A España no le sienta bien la república. España ha tenido dos repúblicas y las dos han terminado en una crisis institucional o económica y la otra en una antesala de una guerra civil. ¿Tú crees que ahora a la gente lo que más le importa es si hay una monarquía o una república? Para nada. ¿Alguien cuestiona la figura de Felipe VI? En absoluto. La gente cuestiona qué será de su empleo, de la economía. Estamos en otros problemas, pero hay una hoja de ruta paralela de personas que quieren cambiar España por la puerta de atrás. Yo no critico a la gente que me ayuda a gobernar, pero sí critico actitudes. Y si hay una que no me gusta, es la de la gente que se cree perfecta. Y la gente que, como su vida transcurre de una manera determinada, así ha de ser la de los demás. Cada uno lleva la familia que considera, tiene la vida que le da la gana, vive como quiere mientras lo haga con respeto. Y hay personas en política que imponen su único criterio y que arrasan. Otra cosa que no me gusta es el falso debate de la moderación. Cuando supuestamente alguien tiene claro lo que quiere, ya te dicen que eres un radical, que te tienes que moderar. Al contrario, si tienes algo claro, esa idea la tienes que defender con pasión. Hay veces que en España te intentan arrinconar, que suele pasar más con la izquierda, y si no lo consiguen, te dicen que eres un radical. Yo no intento imponer mis ideas, así que ¿quién es el radical ahí? Ahora pasa con lo del rapero este, delincuente, por cierto, que tiene muy poca gracia. Si lo criticas y dices que es un delincuente, parece que el radical eres tú y no él. Lo que me sorprende de Podemos y compañía es que primero lo tengan como un ídolo, cuando es un triste que no tiene ninguna gracia ni cantando ni nada, porque siempre canta canciones para ofender a otros. Tenemos una semana incendiada Barcelona y hay derecho a que los comerciantes y la gente de Barcelona vivan esto. Una semana ardiendo y viendo cómo saquean sus comercios. Es que no se puede emparar la delincuencia por sistema. En Cataluña pasa muy a menudo, por ejemplo con la ocupación. Defienden más al ocupa que al ocupado. Defienden más al que delinque que al que paga impuestos y hace todo correctamente. En la universidad conocí a todo el universo de Pablo Iglesias, a todo lo que es el movimiento podemita de ahora, lo conocí hace 20 años en la universidad. Y eran lo mismo. Siempre con lo mismo, obligándote a hacer huelga, paralizándolo todo. Ellos se quedaron aquí, viviendo de todo esto. Y otros nos fuimos para empezar a vivir, a trabajar, a conocer el mundo y luego volvimos a la política. Ellos nunca salieron de la política. Se quedaron aquí en la Complutense y ya vivieron de ello, colocándose unos a otros y creando un entramado hasta hoy. Creo que España olvida pronto y creo que al rey Juan Carlos se le deben muchas cosas. Él ha sido un gran apoyo para muchos empresarios españoles y ha sido un gran embajador de nuestro país en muchos otros países donde se nos ha tratado como un país importante, en parte, gracias a la monarquía. Efectivamente, no todo ha estado bien. No todo se puede entender y también se le está juzgando. Pero desde luego no es un final para él o yo espero, en su legado, que se haga un análisis en conjunto. Sería injusto tratar solo esta etapa. Aquí está Elisabel Zendal, el polémico hospital, que no es polémico. Te diré que es el único hospital del mundo que se ha hecho para pandemias, pero que es un hospital ya permanente. Lleva el nombre de una enfermera gallega que llevó a América aún la vacuna de contra la viruela y es un homenaje a las enfermeras, hombres y mujeres, aunque hay más mujeres que cuidan. Ese nombre me lo dio un enfermero que me estaba haciendo un día una PCR. Le han tratado muy mal, le han hecho muchas campañas en contra, le han robado material, han roto cosas, pero sobre todo tiene una campaña de desprestigio tremenda, incluso antes de ser inaugurado.